Calidad y excelencia no son casualidad, son el resultado de esfuerzo, competencia, tecnología, innovación, pasión y mucho trabajo buscando la perfección. Son los principios que han guiado el ingeniero Luis Saavedra Bruno y el equipo de Hacienda Nelorí durante 30 años. Hacienda Nelorí es un lugar bendecido, donde trabajamos en completa armonía con la naturaleza. Durante 30 años hemos trabajado con simplicidad, con productividad y en la búsqueda permanente de la perfección. Hemos utilizado las más modernas técnicas de selección, de mejoramiento genético, de biotecnología, de programas de evaluación, buscando siempre proveer a nuestros clientes el mejor Nelor y el mejor Brahma. Ha sido un trabajo incansable, siempre en equipo, basado en el desempeño y en evaluaciones genéticas. Lo que ha caracterizado en estos 30 años el trabajo de Nelorí ha sido la innovación. Nuestra actividad ganadera nos ha dado el privilegio de construir grandes amistades. En ningún momento Hacienda Nelorí ha medido esfuerzos para lograr sus objetivos y es por eso que ha adquirido el mejor material genético del mundo, de las razas Nelore y Brahma, para garantizar a sus clientes una genética de punta, proveyendo animales funcionales, productivos, mejorados y mejoradores de elevado desempeño. Su plantel cuenta con una elevada diversificación genética. Ha invertido en innovación, en tecnología y en la capacitación de sus recursos humanos. Hacienda Nelorí es pionera en Bolivia en la utilización de la técnica de transferencia de embriones y de un programa de mejoramiento genético. Desde el año 2000, todos sus ejemplares son evaluados por el programa de mejoramiento genético de la empresa brasileña de investigación agropecuaria. Embrapa Geni Plus Los resultados del programa demuestran el elevado desempeño de los ejemplares LS y de su importante carrera genética. Hacienda Nelorí es el mayor proyecto de mejoramiento genético del país y uno de los más grandes del continente sudamericano. La Hacienda Nelorí, del seleccionador Lúcio Saviedra, es un ejemplo de cómo la raça Nelorí está conquistando los países de América del Sur. Hoy, la fazenda tiene más de 5 mil matriz P.O. en reproducción. En el día de campo realizado aquí en la fazenda, seleccionadores de varios países conocerán la genética y los animales que van a remate en uno de los leilones más tradicionales de Bolivia. ¡Gracias! 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 Estoy muy feliz que después de 30 años, de 29 años precisamente, yo volví y empecé a dar asistencia técnica de Nelori. Porque primero comenzó con Dico, después fue Valdecir, un gran técnico, un gran amigo, que no se puede más continuar con su trabajo aquí, por sus afazeres muy grandes en Brasil. Y yo ya estaba en Bolivia, y Lucho me llamó, estoy acá, y vamos a hacer un ganado. Bueno, porque para mí es fácil trabajar con una base genética, que es la genética de Nelori. Los 30 años de trabajo constante han convertido a Hacienda Nelori en un referente nacional y continental. Su trabajo contribuye al incremento de la productividad y al mejoramiento del rebaño nacional, ayudando a materializar su sueño de engrandecer Bolivia. En ese recorrido, el ingeniero Luis Savera Bruno ha recibido numerosas distinciones, en las que podemos destacar mérito pecuario internacional que le otorgó la Asociación Brasilera del Cebu, Cebu de Oro, conferido por la Asociación Boliviana de Criadores del Cebu. El mérito del productor pecuario otorgado por el Colegio Médico de Veterinarios de Santa Cruz. En dos ocasiones, ha sido merecedor del Oscar de la Pecuaria, otorgado por la Asociación Brasilera de Criadores de Nelore. Buenas noches. Con la venia del presidente, me voy a dirigir a los queridos amigos Neloristas del Brasil. En primer lugar, recibo este homenaje en nombre de todos los criadores de Nelor de Bolivia. Y lo hago con el mayor orgullo porque compartimos los Neloristas bolivianos y brasileros la misma pasión por esta raza milenaria que nos une y que nos hace países más hermanos. Hago llegar mi reconocimiento e inmensa gratitud al personal de Nelorí y de Estancia Saavedra, sin cuya dedicación y entrega no hubiéramos alcanzado los resultados logrados. El mayor estímulo a mi trabajo ha sido la amistad y confianza con la que me han distinguido numerosos ganaderos y empresarios. Agradezco a la familia boliviana por su confianza, por su permanente apoyo y por acompañarnos siempre en nuestros remates y eventos. Con Ivón les agradecemos por estos 30 gratificantes años. Agradezco a la familia boliviana por su confianza.